¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Primero tiempo técnico, the first technical terminal. Bulgaria 6, Serbia 8, Bulgaria 8, ¡Ahora! ¡UPO MOSARIOS DE VILLADO! ¡Ahora sí! ¡Ah, mira! ¡Side外 football! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Segundo de tiempo técnico de seco Unchichicacheymau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A challenge solicitado por Serbia. Challenge requested by Serbia. ¡Gracias! 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 Final, final del segundo sete. ¡Gracias! 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 ¡Volvemos a verificar una cocina de cristal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Bacias! ¡Hoy! ¡Yup! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Primero tiempo técnico, del first technical timeout. Bulgaria 8, Serbia 7. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sergia! ¡Ajde! ¡Ajde! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Final... final del 4-7 Bulgaria veinticinco, Serbia veintitrés, Bulgaria veintintifinco, Serbia veintitrés. Presentó, presentación con promesa de código. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes para todos. el público que ha venido hoy a la reunión que ya se está preparando para ver seguramente el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil momento porque acabo de decir nada menos y nada más el clásico entre Argentina y Brasil ahora sí me va gustando ese es el público que queremos para dentro de un ratito que tenemos más cosas pregunto ¿se animan a hacer ruido hoy? no, no, no necesito ruido de verdad ¿se animan a hacer ruido? ¿sí? esa, 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 esa ¿se les dices? ¿se ha ido? ¿y se que no? ¿te ac ceasedase ruido de verdad? ¿casa? ¿casa? ¿cuál es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, joplas! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También? ¿Verdad? ¿Saltar antes de este año? Ahí solo se va. Fue muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos a ver! Este el documento. Creo que hay dos. Esta la conducción. Vamos a empezar para que se vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 En el encuentro solicitamos oro por Bulgaria. El segundo 10 de la alegría de Bulgaria. Bulgaria. No sé dar un 50 minutos, que cuoregué. Llegaré de la mano, lo veis, ¿eh? ¡Vale, dale! ¡Concentración, dale! ¡Gracias! 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 ¡George! ¡Gracias! ¡No te olvidar, dale don! ¡No te olvidar! ¡Adiós! 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 Final. Final del partido. Con Marciales. 25-18. 20-25. 25-23. 24-26. 15-12. Bulgaria. 3. Serie A. Serie A. 2. Presentó agentes de la Córdoba de Norte, el miembro de la provincia de Córdoba. La federación de Córdoba quiere celebrar a todos los municipios que tuvieron este encuentro en el Mario Alberto Térez. ¡Fuera un aplauso para ellos! En acompañado es el Senado del Córdoba. Un aplauso para ellos… ¡Fuera un comp��! Y después de demostrar también este encuentro de confesión, más de los ciudadanos de todo el país… ¡La simplest ha sido política! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!